There's a temple update. Esto es update ahora. Hola, soy Brian Ortiz con lo último. Huracán de Urián ha hecho terreno en el Cape Hatteras como un huracán de categoría 1. El huracán está alcanzando vientos hasta 90 millas por hora. En la isla de Carolina del Norte, los residentes dicen que están atrapados y todo está completamente inundado. El ex líder de Zimbabwe, Robert Mugabe, murió hoy en el Singapore a la edad de 95. Mugabe volvió Zimbabwe en el 1980 y ha servido de un líder clave durante 30 años. Mientras que algunos no aceptan con las tácticas de Mugabe, otros se acaban por hoy por hablar de sus logros. Couchfest ocurrirá en el Parque Dilworth a las 10 hasta 3 del sábado. El día incluye admisión gratis para 12 museos, además de regalos y juegos en el parque. Los estudiantes pueden inscribir por visitar o por traer edificación de estudiante válida ese día. Y en clima de sábado será soleado con un alto de 79 y un bajo de 71. Domingo será soleado con un alto de 78 y un bajo de 71. Lunes será parcialmente nublado con un alto de 76 y un bajo de 72. Eso es todo para hoy. Para más, busa en las redes sociales. Soy Brian Ortiz y hasta la próxima.